Miércoles de Melón y Melámez, donde Melón está negociando votos en la Asamblea y Melámez los impuestos. Podré meterme con Batman, pero con la oficina de impuestos, no, 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 gracias. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a Junius, el noticiero digital de Catomedia. Veamos los titulares. El IVA no se aprobó al 15% temporal, pero sí al 13% permanente. Renunció, pero no sin antes ser despedido. Iván Saquicela no es más presidente de la Corte Nacional de Justicia y lo reemplaza el swing. Militares en problemas, familiares de Ciudadano Guayaquileño, que fue baleado por militares, denuncian que no era ningún terrorista. Y se aprueba el TLC con China y la eutanasia es aprobada. Qué día delirante tuvimos ayer. Amanecimos con el potencial debate del aumento del IVA al 15%, con una votación dividida en cinco partes y con un debate que hasta tuvo encames. Si no, pregúntenle a Paola Cabezas, que se acordó de cuando el ahora asambleísta de ADN, Jonathan Parra, era correísta. Porque fuimos hasta alternos con Alianza País, aplaudías a Moreno, aplaudías a Correa, ahora aplaudías. Entonces, su engaño, mira, no, mi intención es atacarte, pero tranquilo, Jonathan, y tú sabes que te lo estoy diciendo por el respeto que te tengo. Esto no nos vamos a pelear. Bueno, todo terminó en la tarde cuando la votación aprobó, todo menos el aumento del IVA al 15% en ese contexto. Se pensaba que el presidente Novoa se iba a tomar algunos días, tomando en cuenta que su plazo es de 30. Pero no, el espíritu de la eficiencia se apoderó de la gente en Carondelet y el Dani mandó el veto presidencial al proyecto tan solo dos horas después de la votación. En el veto se declara que el IVA no puede ser mayor al 15% ni menor al 13%. Todo bien, excepto que el documento habla de momentos excepcionales que estarán determinados por el presidente. Gracias. Es complicado, oye, es complicado. Descomplícalo. Pero mientras todos comentábamos sobre la Asamblea, en plena noche, como ladrón nocturno, Iván Zaquizela sorprendió a todos en Twitter. Zaquizela acaba de renunciar a su cargo como presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Yo le sigo diciendo Twitter. Al Ecuador, el respeto, lealtad, amor que le tengo a la función judicial es más importante que mi posición jurídica. No renuncio al derecho y a la institucionalidad. Por ello, prefiero renunciar de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte Nacional. El día de hoy dialogamos intensamente, jueces y jueces, no hay acuerdos. Al renunciar a mi cargo y posición jurídica, exhorto a los magistrados y magistradas a llegar a un consenso por el bien de la institución y del país. Así es, Iván Zaquizela anunció a las 10 y 3 de la noche que renunciaba a la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí había sorpresa. Hasta que la propia Corte tomó sus cuentas para decir que era imposible que renuncie, ya que ellos ya lo habían despedido. Definitivamente este país es cine. Y ahora vamos a hablar de noticias trágicas. La semana pasada, los militares reportaron un intercambio de balas con ciudadanos que habían querido evadir los controles. Tal intercambio tuvo como resultado el desvivimiento de uno de los ciudadanos en cuestión. Mientras las Fuerzas Armadas calificaron el evento como un conflicto con terroristas, esta semana los familiares de la víctima hablaron. Me doy cuenta de que había tres militares en medio de la calle. Y le digo al señor militar, Misu, ¿cómo está? Buenos días. Voy aquí nomás a la universidad. No puede pasar, estamos en un allanamiento. A lo que no me doy cuenta, y yo me sesgo para la derecha, voy rayando un patrullero. El militar me comienza a patear el carro. Me lo patea, me lo patea, me lo patea. Y yo le digo, tranquilo que ya salgo. Avanzo, escucho detonaciones. Al escuchar detonaciones, me doy cuenta que mi primo me estira el brazo así. Llego el domingo conmigo. Me bajo. Pido ayuda. Llegan los militares que me disparan. Le digo, no me hagan nada, que me dispararon por gusto. No me terminen de matar. Mataron a mi primo, mataron a mi primo. ¡Al piso, al piso! Me tiran al piso y yo lo veo a usted que no lo dejan pasar porque usted estaba como cerca de la parada de la metrovía. Yo lo veo a usted y yo incluso yo digo, gracias Dios mío, gracias porque vienen los canales. No va a haber ningún tipo de errores. Si ya hubo errores de parte de ellos al disparar, no va a haber más errores. El vehículo, yo le digo, desbarátenlo todo, revienten mi teléfono, exploten mi WhatsApp, que no tengo nada. Yo soy taxista, miren todos los grupos de WhatsApp. Bien. Según los familiares, la víctima y su hermano habían ido a vender a un perrito cuando chocaron con los militares, quienes atacaron sin razón alguna. Según Fernando Bastias, miembro de la CIDH, esto habría sido una ejecución extraoficial que estaría cargada de los elementos de tortura con los militares presuntamente, llamando a reventarle el brazo al joven de 19 años. En todo caso, la FFAA, así, las Fuerzas Armadas. En todo caso, las Fuerzas Armadas aún no se pronuncian y todo está en... veremos. Pero el día de hoy, la Asamblea volvió a trabajar. Esta vez aprobó el acuerdo financiero con China y eso, desde luego, no significa que el chabla fan esté más barato, sino que los chinos van a dominar nuestro mercado comercial y nosotros tendremos chance de competir en el mercado chino. Pero ya, eso no es la mejor noticia. No quiero ser el tipo de los mandados. Eso he sido siempre. Quiero ser alguien... La mejor noticia es que Paola Roldán al fin es libre de tener paz y abandonar el dolor. La Corte Constitucional aprobó la propuesta de eutanasia hecha por Paola Roldán, la ciudadana que padece de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que le causa dolor permanente indescriptible realmente, y la imposibilidad de hacer absolutamente nada. Después de una banda de soquetines irrecuperables, mal llamados grupos pro vida, fueron completamente metiches, agresivos y hasta malévolos con Paola. Al fin se puede decir que llevó su lucha hacia un buen puerto y podrá tener al fin paz. Ustedes pónganse lindos con nosotras en los comentarios, sean buenos. Y tengan una bonita noche, día, tarde y todo, así como este perrito. Mi perrita sonríe. Si me regalas una sonrisa, te compro un sobre, el que tú quieras. Una sonrisita, una sonrisa. Un gran abrazo y nos vemos mañana.